Tengo que cambiar el carrete de la cámara de vídeo Aquí tenemos la parte de Goku Con lo que se ve Este hombre es un fanático de Goku Igual que yo Lo que pasa es que estas figuritas Baratas, baratas no son Yo creo que algunas cuestan Entre 60 Depende Ahora están un poquito Mejor de precio, pero... No, da igual, pero vamos a ver Eso no... Tío, aquí tenemos... ¿Cómo se llamaba, tío? Cooler Yo le digo el primo de Broly, pero bueno El primo de Broly y el hermano de Freezer Ya lo sé, eso De Freezer ¿Veis esas tres figuras de los G.I. Joe? Yo de ahí tengo una, que es espectacular Verla de cerca, que yo la enseñaré Porque de aquí no se ve Y aquí tenemos a un comandante Cobra Y por cierto, a nuestro amigo Sombra Lo que pasa es que el Sombra A ver, me encanta Esta que te caga Pero quiero el traje clásico Pero esta que te caga Y aquí tenemos al Ojos de Serpiente Que ha hecho una película ahora Que no la he visto a nadie Yo la veré cuando esté Y ahora la parte de Star Wars La pondremos ahora Porque está el cristalillo Así que Ahí tenemos Al Darmaur, que está increíble Al Soldado Imperia Yo es que conozco los rojos Los de estos de la Antigua República ¿No? Los de azul El Mauro es falso ¿El qué? Que es falso Es de los chismos Pero está guapo Sí, está bonito Bueno y aquí tenemos Para todos Ustedes tenemos Los NECA Quizá las figuras más caras Que tú vayas a comprar en una tienda Y salgas corriendo Del precio que te ponen Y la han hecho Versión de animación Con un toque Un toque de pintura retro Pero a la vez agradable A mí me gusta, tío O sea Están sacando la serie de animación De los 90 Exactamente como se veía La mosca yo la veía en el juego Y aquí están los dos soldados Y aquí tenemos a la Tortuga Ninja Que ha tomado un poquito de droga Aquí la tenemos Y estos eran los soldados Que nosotros luchamos En la arcade ¿Cómo se llamaba? Ni te acuerdas, ¿verdad? Soldado de piel Sí No, me digo el de piedra Y el otro Ah Oye, espérate Esta es la rana Gustavo Y la otra Oye, digo yo una cosa ¿Por qué no están La del Battle La del Battle Roya Del juego Que eran las ranas Que eran exactamente igual Pues lo podía Seneca Y ahora vamos a presentar La parte de los caballos del Zodíaco Que ahora la grabaré entera Que esto no, vaya Esto también Ahí hay muchos falsos Que son difíciles y caros Creo que la mayoría son falsos Yo estaba delante cuando se compró la Andrómeda Estuve yo con él En Foirola ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Sí Aquí tenemos otra parte de la estantería De los enemigos de... Bueno Yo qué sé Es casi todo de Spiderman Es casi todo de Spiderman Por cierto Ahora va a salir la serie de Caballero Luna Y este Caballero Luna me gusta Porque yo vi uno que era... Que me parece que tú lo tienes también Con la cara negra más en plan animación Quiero ver el traje que viene ahora Y aquí tenemos a los simbiontes Tocina Tocina Por cierto Tocina que es el hijo de... Sí Y aquí tenemos el verón de la peli No he puesto porque parece un simbionte normal Está guapo Oye que no está mal el muñeco Nosotros estamos acostumbrados más al cómic Pero está guapo Por eso lo he dejado Vamos a ver Si no lo hubiera puesto atrás No sé Te haya puesto el otro verón atrás Que está muy guapo Es que tampoco Muchas veces estás poniendo Muy guapo atrás Que ni se ven ¿Este qué coño es? ¿Este es qué? Ese es uno de una sala Que hay como mundo alternativo Ay Se llamaba Tenía el nombre así también Y este estoy esperando A ver si algún día me lo regala Quizás mi personaje preferido De los malos Es el supervisor Y el contristo Aquí tenemos a Stanley No lo puedo poner Porque está el cristal Pero espérate No Que mal se ve El Stanley con el cuantelete infinito O sea que se levanta De la muerte Y revienta todos los que hay aquí Aquí tenemos a Hércules Que yo tuve otro Hércules Pero este está más guapo Y el capitán Sola Bueno El Sola Y aquí los guardianes de la galaxia Que yo tengo el de las pelis Y aquí están los de los cobies Y este robocito Lo conseguí yo el otro día Con el niño Con el quizás El más poderoso de Marvel Que es el hijo de Red Richard Y aquí tenemos A esta figura ¿Vale? Que yo no sé Si es la cabeza La que lleva El casco normal Y tú la has puesto La cabeza de máquina de guerra ¿No? Claro, claro ¿Vale? Pues el cuerpo Si lo pillo de barato Me hace falta a mí Y aquí tenemos a Are Quizás El tío más cabrón Del universo Marvel Qué guapo está Y aquí tenemos Este Capitán América Que yo me voy a pillar el otro Que no sé por qué Este color de variante Naranja Si es porque toma Ahora Sumo de naranjo ¿Por qué tiene este color Este variante Una especie de qué hay, ¿no? El Capitán América De la Civil War Ah, vale Eso es del Hickman Esa parte no me la he leído Lo he leído Le tenemos al amor Este Que no sé quién es Ahora mismo, tío El que está al lado De Padre de Thanos Medusa Khan El verdadero Khan El que tiene que salir En las pelis Así Así Yo no le pido la cara El actor es muy bueno Pero que le pongan esta máscara Y a Nid Furia Que este ha tenido que ser difícil De conseguir Porque todo el mundo Tenemos a Nid Furia Negros Ahí tenemos a Nova Y a Tigre Ahí está Estuvo Con el Ojo de Alcón Ahí Dándole el zarpazo Y esta ¿Quién es, tío? La que está La de Red Richard Una entidad cósmica De yo qué sé Esa fue la novia que tuvo El Junior Tour Que la hizo Galactu Una heralda Este video va a ser de dos partes Porque Bueno, aquí tenemos El Nova clásico Y el Thor de los 90 Que era ¿Cómo se llamaba, tío? Thunderstrike Thunderstrike era, ¿verdad? Y este que no sé quién es, Ignacio Acércate ¿Este quién es? ¿Quién? Señálalo Que parece El, el, el Ah, no Ese es del Metal Gear, coño Ah, el Overwatch Está guapísimo Aquí tenemos Al hombre que no pilla Figuras de película ¿Este quién es? Piper No, Piper no Es la Sí, sí Piper Es Piper Y ahí que no se ve Vale El Doctor Doom El Doctor Mamu Y Baron Semos Que tampoco se ve Con lo guapo que está Yo no te diría Por ejemplo Yo esta La quitaría Y pondría la variante Que me gusta más El otro color Esa es la de Hidra Y aquí tenemos A nuestro coleguita Juvernau Una de mis figuras preferidas Aquí el casco Se lo han reventado Por cierto Yo tengo un casco de Juvernau Te lo iba a traer No, yo lo tengo también Aquí tenemos A nuestro amigo Gambito El francés Mejor del mundo Y aquí tenemos A Cañón A Liandra Al profesor Xavier Y el mono sabático ¿Cómo se llama el mono? Ahora me va a decir Un nombre inglés Vale Y aquí tenemos A nuestro amigo A nuestro amigo Jido Fortachón Bueno, es verdad Fortachón Yo lo conocía Bueno, sí Mancha solar Hermandad mutante diabólico No, la hermandad del infierno Que tiene dos soldados Que tiene dos soldados Los de Arfaflight Aquí tenemos Joder, que está increíble esto Ah, tío El apocalipsis El apocalipsis Con una calavera en la mano Y aquí tenemos Calimbo Este se llama Calimbo Caliban No La tía no se llama Caliban Se llamaba Calimbo O algo así, ¿no? Caliban no parece que está Por eso No, Caliban está aquí La tía esta Que se enfrentaba siempre A la tormenta Joder Calixto era, ¿no? Sí, no me he equivocado Aquí tenemos a Deadpool Con unos calzoncillos Muy bonitos Y con la Con la que se lió La reina de esa La reina de una millaguarrilla Se casó con ella y todo Sí Se divorció a los dos días Matrimonio español Y aquí tenemos De Mandalorian Y tenemos Qué guapo No había visto yo esta figura Siempre veía Los Clone Wars Esta figura Pero el Legend no lo había visto Y el clásico De toda la vida ¿Cómo se...? Mira, yo no me acuerdo De los nombres De Star Wars ¿El de Azul? Sí El de Mirante y Tron Tron Tienes dos De Mandalorian No, tiene tres, ¿no? No Ah, vale El otro es Boda-Fer Boda-Fer Y el de al lado El soldado Mandaloriano No es el El Mandalorian Hostia, qué guapo El Capitán Soth Le tenía que poner Cuatro katanas De luz Ahí está Es que están guapísimos El Oreas Plástico Este de la Clone Wars La Princesa Leila Esta es la del juego, ¿verdad? La de... Esa es la hija De Han Solo Pero en la continuidad Tío Y Anina Solo Y esta Esto es difícil De conseguir Aquí en España, tío Los caballeros Del Zodiaco Pero vamos Da igual Son muy bonitos, tío Yo me acuerdo Antiguamente Que no tenías Coger uno De lo que pesaba Las armaduras Eran de metal De verdad, ¿eh? Sí, pero Pues el metal Era una pilleta Hostia, me creí Que era el Cisne Negro, ¿no? O el Cisne Normal Espérate, que es que No lo veo de aquí Tanto bien El Cisne Negro No lo tengo El Libra, tío Qué guapada, tío Ese era el Cisne Y el Hidra, tío Mi personaje preferido En el tercer capítulo De Sansella Cuando pelea Contra el Cisne Bueno, preferido, ¿verdad? Cuando eran Los de bronce Después salieron Mil millones más, tío Y ahí tenemos Al Patriarca Con su silla Está guapa Y al Tauro, tío Es que La armadura esa De la saga Esa de él Era armadura De platino, ¿no? ¿Cómo era ya? Después pasaba De oro A lo otro Divina esa Mira unicornio, tío Ese es mi favorito Ya lo sé Que es tu favorito Por eso está La armadura de sella La que está ahí Es espectacular La divina La que está al lado Del Del Neptuno ¿Cuál? Azul Hostia, el Scorpio Uno de mis preferidos Será porque Es mi signo Zodiaco Pero Te metía la aguja Escarlata Con la uña Y te daba A reventar, tío Este video va a ser Más largo De lo que el viento Se llevó